Santiago, tiempo de análisis, ya se cumplieron los dos primeros partidos de Reinaldo Rueda como técnico de la selección chilena. El saldo es un triunfo 2-1 sobre Suecia y un empate sin goles con Dinamarca, que jugadores fueron los que vieron más acción, hubo algunos que no sumaron minutos. El 14 de marzo el caleño entregó una nómina con 25 jugadores. La lista se redujo inmediatamente a 24 cuando Claudio Bravo encendió la polémica y se automarginó de la roja, luego, y a solo un día del debut contra los suecos, Felipe Mora fue liberado debido a que presentó un desgarro miofascial de recto anterior de cuadríceps izquierdo. Adiós a los dos cotejos y regreso a México, así, finalmente fueron 23 los jugadores que tuvo a disposición. De esos, usó a 20 entre los dos amistosos en la gira de Europa. Los que más jugaron, solo el portero Johnny Herrera y la pareja de centrales de Guillermo Maripani en chorroco estuvieron en cancha a los 180 minutos. Una muestra de confianza del DT para la sorpresiva zaga. Los otros que vieron acción, Arturo Vidal 172 minutos, Alexis Sánchez 165, Jimbo Seyur 154, Ángel Osagal 135, Pedro Pablo Hernández 125, Nicolás Castillo 119, Paulo Díaz 101, Gary Medel 90, Charles Aranguiz 90, Mauricio Isla 79, Eduardo Vargas 61, Diego Valdés 55, Miiko Albornoz 26, Marcos Volados 26, Eric Pulgar 26, Martín Rodríguez 15, Igor Lichnovski 2, los tres que no jugaron pero también hubo algunos que no pudieron mostrarse ante el técnico caleño. Dos son porteros, mientras que otro es un defensa. Se trata de los goleros Brian Cortés e Ignacio Collao y del zaguero Valver Huerta, deberán esperar una próxima oportunidad.